¡Suscríbete al canal! ¡Estamos grabando! ¿Qué? ¡Rodrigo! ¡La toalla! ¡La p*** que los p***o! Hola, soy Juana Emanuela, astróloga. Como verán hemos cambiado de locación. Como estamos en verano, nos hemos trasladado a la costa. Costa de Araujo. Para todos ustedes. Los que siguen mis videos. Vamos con la reflexión. Ustedes saben de mi profundo desagrado por la humanidad en su conjunto. Pero, internamente, tengo la esperanza. La esperanza de que mi mensaje llegue a varias conciencias. Y yo pueda, en algún momento, revertir esto que siento por ustedes. Pero ustedes no hacen más que confirmar mis expectativas negativas. ¿Cómo puede ser que a esta altura no hayamos podido superar esta grieta que nos separa? Este fanatismo cuasi religioso que nubla nuestra visión. Y hace de la opinión diferente una blasfemia que debe ser sometida al fuego, al fuego de las hogueras. Pero no, señores. No es lo que ustedes creen. La verdadera grieta, queridos, es aquella que separa a los que creemos que la razón guía nuestros actos y a los que no. Por ejemplo, Wally. Wally es un muchacho que... Yo después les voy a contar su historia. Él nació en Wally Wachoo. Y a pesar de eso, todos los días, trata de superarse. Y estar a mi altura. ¿No, Wally? Y después tenemos el otro caso de Rodrigo. Nuestro canarógrafo. Que todos los días me pregunta... ¿Y Juana? ¿Qué me depara este año para Capricornio? ¡Ja, ja, ja! ¡No entendió nada! ¡Nada entendiste, Rodrigo! ¡Nada! ¡Eh, Juana Manuel! Este programa es mío. Usted se calla la boca, ¿eh? Y ustedes se preguntarán a qué se debe este planteo, Juana. Bueno, les cuento. La semana pasada, ante la multitudinaria repercusión de mis videos, un grupo de vándalos llegaron aquí hasta mi casa. Allí al grito de Lili Zulios no ha muerto. Me arrojaron ediciones viejas de libros de Orangel en mi ventana. En mi puerta. ¿Saben qué? Tengo pruebas. Pócalo al video de la cámara segura. Rodrigo, pon el video. ¡Abrí! ¡Abrí, chabona! Lili Zulio no ha muerto. ¡Toma! ¡Lili Zulio no ha muerto! 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 ¿Lo vieron? Bueno, amigos. Esto es lo que pasa cuando uno se mete... Me mostro, si ahora ves. Cuando uno se mete con la corporación de la mafia astrológica. Y usted, comisario, usted a mí me va a atender, ¿eh? Cuando yo lo llame, usted me atiende, aunque yo lo insulte todos los días. Usted me va a proteger porque es su compromiso con la sociedad. ¡Conmigo que le pago los impuestos, carajo! ¡Usted es policía! Bueno, demasiada introducción. Vamos a ir a lo que todos ustedes están esperando. Pan y circo. Sagitario. A la placa. Según la astrología tradicional, los nacidos bajo el signo de Sagitario son buenos, sinceros, honestos, optimistas. Es decir, unos bobos, unos grandes bobos, zombies de la buena onda que andan repartidos por aquí. Insisten en compartir con el mundo su permanente mensaje de alegría. Son como encarnados libros de autoayuda que te repiten frases como... El universo conspira para que tú logres tus sueños. No sabía qué ponerme y me puse feliz. No sabía qué ponerme y me puse feliz. ¿Y qué hacen esta? ¿Qué hacen esta? Esta te hacen. Esta te hacen. Y ante cualquier problema, te contestan con una frase totalmente marihuanística. ¿Está todo bien? ¿Cómo está todo bien? Son los típicos, típicos, Sagitario, no sabés cuáles son. Los que los lunes a la mañana, los lunes a la mañana, vos, vos, estás durmiendo con ellos. Te estás sacando la lagaña. Te estás reponiendo del estado, del malestar estomacal el que te dejó los ravioles del domingo que hizo tu vieja. El vino tinto y el postre, el tiramisú de tu cuñada. Y ellos se levantan y dicen, ¡Buen día! ¡Que tengamos una hermosa semana! Son odiables, son descerebrados, son enfermos por ser reír a ultranza. Según ellos... Oh, no hay más champán. Bueno, según ellos, con el solo hecho de pensar algo en positivo, fágicamente las cosas se te solucionan. El banco no tenés más deuda, el auto te arranca, tu suegra te ama. De repente, de la nada, el champán aparece. ¡Ah! Eso, según el Sagitario, solo lo tienes que desear. Y así aparece a la puta. Aguante, Sagitario. Y como son optimistas, son aventureros e imprudentes. Entonces, ¿qué hacen? Te arrastran a ti, a ti, Rodrigo. Te arrastran a su nuevo proyecto. Y te llevan directo al fracaso. Por imprudentes, por improvisados. ¿Y qué hacen después? Te piden perdón, poniendo la carita del gatito de Shrek. ¿Qué gatito de Shrek? Rodrigo, traeme el muñeco Sagitario. Traeme. No, así no. Este es Sagitario. Yo, yo estoy así con Sagitario. Yo estoy así con Sagitario. Improvisados. Y vamos con las predicciones para Sagitario. En este 2021, querido Sagitario, te va a ir... Vamos, amigos, conmigo. Muy mal. Sí, señores. Muy mal te va a ir. Pero tu insufrible optimismo y tu sinceridad, yo creo que te van a llevar a un coma profundo. Por una... ¡Gravísima lesión cráneana! ¡Ja, ja, ja, ja! En el amor. Vos seguís, Sagitario, viendo películas con finales felices. Música romántica al amanecer. Mientras tu pareja no para de piratear, querido. En este 2021, querido Sagitario, vestite de colores fluorescentes. Sí. ¿Para qué? Para que la gente cuando te encuentre en la calle de lejos te distinga y pueda cruzarse de vereda. ¿Para qué? Para no soportar tu irritable felicidad de vivir. Rodrigo, la frase. Dame. Para ti, Sagitario. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas. Porque los optimistas están encantados con lo que hay. Je, 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 je. Sagitario. Hasta la próxima. Música 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 ¡Ah! ¡Pero está en la ducha! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No respeta la intimidad! ¡Fuera! ¡No respeta la intimidad! ¡Juali! ¿Qué haces? Vení, metete que está hermosa. ¿Tenés más allá? No. No importa. Acá cada uno hace la suya. Metete. En real. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Outro